Oración Poderosa Queridos hermanos, hoy vamos a realizar una oración poderosa que te alejará enemigos, envidiosos y todo ser que quiera tu mal. Con esta oración a la Santísima Trinidad vamos a pedir protección contra todo maleficio, envidias y enemigos. Esta oración alejará de nuestra vida todo peligro o enemigo que nos esté acechando de manera oculta y a traición. Realiza esta oración todos los días mientras tengas enemigos activos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo ante ti, Dios Padre. Vengo ante ti, Dios Hijo. Y vengo ante ti, Espíritu Santo. Representados en uno solo, en la Santísima Trinidad. Me rindo de rodillas ante tanta majestad y grandeza. Te pido, Santísima Trinidad, que veas en el fondo de mi corazón. Allí yace mi amor y mi fe hacia ti, y allí albergo mis alegrías y mis penas. Santísima Trinidad, acudo ante ti, con toda mi fe para pedir tu protección. Pido tu resguardo, pido tu amparo, bendíceme y ampárame. Líbrame del acecho de todos los que quieran mi mal. Líbrame, Espíritu Santo, de cualquier forma que venga el mal materializado a mi vida. Líbrame de toda mala hora. A Santísima Trinidad, que todo el que me haga mal quede atrás. Paz Cristo, Cristo paz. Que el enemigo que venga en mi contra, en el mismo momento sea vencido. Que tenga ojos si no me vean, que tenga oídos si no me oigan, que tenga manos si no me alcancen. Que si brujería y maleficios me tiran, que la Santísima Trinidad me blinde. Dios Padre, con tu armadura blíndame. Jesús Hijo, cúbreme con tu manto. Espíritu Santo, que tu luz llegue y me ilumine. Que con solo nombrar la Santísima Trinidad, sean vencidos todos mis enemigos. Te pido, Dios Trino, por el amor que me profesas, tengas piedad de mí y me alejes de todo peligro. Aleja las intrigas, aleja la enfermedad, aleja la pobreza y aleja la iniquidad. Y que ninguna injusticia sea cometida conmigo. Permíteme, Santísima Trinidad, ver la luz en medio de la oscuridad. Quiero sentir el poder de tu majestad actuando en mi vida y dándome la protección aunque yo no lo merezca. Santísima Trinidad, te pido con toda mi fe que me auxilies en esta necesidad que aflige mi corazón y mi vida. Hacer con mucha fe la petición. Yo te alabo, Dios mío, porque tú eres el poder y la gloria. Tú eres la luz del mundo y sin ti nada ha sido ni será. Me postro ante ti, Santísima Trinidad. Humildemente te pido me des tu bendición y que esa bendición abarque la protección de toda maldad y de todos mis enemigos. Que esa bendición me renueve de todo lo que he sufrido y de todas las maldades que me han hecho. Que tu bendición me llene de fe, de gozo, de esperanza y amor. Que tu bendición me libere de todo maleficio, me libere de mis pecados. Que tu bendición me libere de mis angustias. Que tu bendición sane mis enfermedades y toda carencia que pudiera tener. Hoy, mi Divino Padre, quiero expresarte todo mi amor y te doy mi alabanza. Quiero que la constante en mi vida sea la oración para ti. La oración me lleva a una comunión contigo, Santísima Trinidad, y estaré siempre unido a ti. No permitas que decaiga cuando haya una prueba difícil. Santísima Trinidad, no me abandones en cada una de mis guerras diarias. Libérame de las tentaciones que mis enemigos me envían. Apártame de todo obstáculo que atemorice mi vida. Bríndame tu divina ayuda. Te doy gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, mi buen Pastor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por luchar a mi lado en todos los momentos que me causan tribulación y angustia. Te doy toda la gloria a ti, mi Espíritu Santo. Eres la luz divina. Le das brillo y vida a todo. Eres el resplandor del amor y la paz. Deslumbras a mis enemigos. Con tu luz aniquilas y anulas toda maldad. Santísima Trinidad, eres la armonía, la bondad y la perfección de la creación y de mi vida. Gloriosa y poderosa Santísima Trinidad, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres mi principio y mi fin. Quiero vivir para glorificarte y pedirte siempre seas mi Padre, mi fuente infinita de amor, de bondad y de paz divina. De ti nace mi vida y el amor que doy a los demás. Cubro con mi amor a todos mis enemigos y todos quedan paralizados y anulados, porque ese amor procede de ti, mi Padre. Trinidad Divina, ilumina mis caminos en esta vida. Llévame a tomar buenas decisiones. Entrégame seguridad y prosperidad, toma el control de mi vida. No permitas que me aleje de ti. Hazme invisible con tu manto sagrado. Que el enemigo no me vea, que la enfermedad no me toque y los accidentes se paralicen. Amadísimo Dios Trino y uno Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad Santísima a quien amo, en quien creo y en quien espero. Humildemente te pido protección y ayuda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que con el manto de la Santísima Trinidad sea envuelto mi cuerpo, que esté cubierto para no ser visto, ni oído, ni preso, ni por mis enemigos vencido. Que la Santísima Trinidad esté conmigo, el Padre me guarde, el Hijo me guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina. Que ninguna cosa mala llegue a mi Trinidad bendita, ilumina mi alma. Que en mi vida todo sea perfecto, y que reine nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.